Digamos, aquí cada rayita que tiene el perno es una melodía. Están grabadas en forma lineal y digamos, tenemos un teclado, este trae 33 notas, son dos escalas para agudos y una escala para graves, con 5 acompañamientos. Entonces aquí igual, cada rayita es una melodía y adentro viene dividido en 8 líneas por nota, que son las 8 melodías, y aleatoriamente agarra para componer una melodía, va agarrando la nota que le corresponde. Y así programar una de esas para... ¡Gracias! 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 Aquí en estudio y salas de ensayo, también al fondo donde está el mostrador y todo eso, ahí son unas salas de ensayo. Meten también música, grupos musicales y todo eso, ¿no? ¿Mande? ¿Grupos musicales también meten? Sí, sí, o sea, las salas son así como para una banda de rock pues, tiene batería, amplificadores de grada y todo eso. Y pues aquí bueno, hemos grabado mil cosas.